sarpullidos el que diga saludos estamos aquí en otro vídeo de cata de bebidas y le toca hoy el turno a una nueva edición limitada de coca-cola llamada dream world cero azúcar como viene siendo habitual en este tipo de ediciones aunque creo tengo entendido que también la hay con azúcar no viene ninguna pista así al parecer de cuál puede ser el sabor ni siquiera los ingredientes que vienen siendo lo habitual agua carbonatada aromas naturales cafeína lo que ya sabemos que lleva la coca-cola vemos ahí que el diseño de la lata es como simulando lo que serían sueños de la ventanita que se abre un como si fuera las escaleras en fin algo así muy surrealista no propio de un cuadro de salvador dalí así que habrá que probarla para saber qué es lo que que inspira el sabor para qué le haga uno soñar vemos que el color de la coca-cola si bien no es negro totalmente tiene como una tonalidad un tanto marrón es el color de la coca-cola habitual pero es como un poco más claro y desde aquí noto que huele a mango así que eso ya dice mucho me huele como a mango y a chicle bueno vamos allá a ver qué tal el sabor mmm mmm diría que lleva mango y piña a lo mejor me estoy equivocando pero lo que a mí me sabe es como decirlo es como los caramelos sugus o si no algún chicle tipo bubalú pues es como si te metieras en la boca dos chicles de dos sabores diferentes uno de mango y otro de piña así, aparentemente quién sabe, quizás algún día revelen el sabor o nos quedaremos con la duda pero tal y como huele y como sabe el mango seguro que está ahí así que nada que sepan que es edición limitada así que si la quieren probar vayan a por allá cuanto antes ahí va eso ¡Gracias! ¡Gracias!